Hola que tal chicos en este nuevo video les voy a mostrar mis 5 tips para como tener tus 4000 horas de reproducción Bueno primero que todo me presento, mi nombre es Santiago Huertas, creé este canal hace más de 5 años Y en el momento tengo 22.400 suscriptores Bueno según este portal dice que soy en el país, el youtuber, bueno en el ranking estoy en el puesto 6162 Bueno la número 1 es Shakira, luego J Balvin En este portal también se pueden ver otras estadísticas como por ejemplo cuánto son las vistas promedio, el global y las ganancias Cuando le damos clic ahí en calcular las ganancias nos van a salir esto, esto es razón Bueno aquí dice supuestamente que me gano 41 dólares diarios, que me gano más o menos 1200 dólares mensuales y al año unos 140 Es una mentira ¿no? Es nuestros 5 tips, vamos con el primero que veamos a Youtube como una cesta de básquetbol A ver cuenta Que esta canasta es Youtube Bueno y tu dirías pero que loco ¿no? Santiago está loco, como va a ver Youtube como una canasta Pues si bro Tenemos que verlo como una cesta de De básquetbol Y que van a ser nuestros videos Nuestros videos van a ser un montón de balones Que como vemos Y bueno y este, que va a ser este balón el que entra, que va a ser Pues ese va a ser el video que la va a romper Ese es el video que te va a dar no se las 4000 horas o sea o la mitad no se que se yo Pero bueno gente entonces ya les explico Muchas veces desconfiamos del video que vamos a subir, que no va a dar, que no va a servir Que bueno Pero a veces le metemos tanto un video que realmente no resulta Y el video que menos le creemos es el que resulta Entonces la idea es que subamos muchos videos Cualquier idea que tengamos Subámoslo Bueno y para explicarles, bueno este tip, les traje los videos que subió en el ultimo vez Esos son como mis balones, las bolas que tengo Y pues he lanzado, he hecho ese lanzamiento un montón de veces He hecho 15 videos en el ultimo vez Entonces como pueden ver los videos que han sido exitosos Es como editar privacidad de colección en Facebook También como eliminar cuenta de Instagram Y como pueden ver Algunos van subiendo de a poco Pero pues más o menos Tenemos ese ritmo de subir videos casi todos los días Y bueno este sería mi primer tip No se olviden de subir muchos videos Cualquier idea que tengan Subanlo, subanlo gente Bueno gente y aquí vamos con nuestro segundo tip Que es usar las herramientas que tiene internet Para saber que cosas están en tendencia Entonces bueno una de nuestras primeras herramientas era Twitter Vamos acá en la vaina del hashtag que dice explorar Y luego vamos a tendencias Yo he hecho un montón de pruebas haciendo esto Subes un video hablando de por ejemplo Petro Borracho O no se Día del periodista Me cae mal Una embarrada es Bueno puedes hablar de Pereira De Char De Oscar Bueno hay tendencias en todo En noticias Elimina el bloqueo O de Breach Pueden hablar de todo eso Fuentes de amor John Kerry Por ejemplo de esto Y eso seguro que Tendrán muchísimas pistas de una Otra de las grandes herramientas Es usar Google En Google En Google hay una cosa que se llama Google Trends Encontraremos el trending topic Bueno donde todo el mundo Todo el mundo Busca que es lo que está de moda Bueno no todo el mundo lo hace realmente Y bueno aquí puedes buscar Por ejemplo En que país Bueno En Colombia En Colombia No puedes buscar este Bueno Tendencia de búsqueda Bueno creo que ahora acá se ve mejor En explorar Tendencia de búsqueda Vamos aquí Tendencia de búsqueda Día del periodista Hoy es el día del periodista Y puedes hacer un vlog Un video Hablando del rayo valicano De la pizza De Porto De el pueblo De un cari Hablando de todo esto Y hay muchas cosas Tendencia de búsqueda El tiempo real Categorías Hay muchísimos Por ejemplo Antes de lo que tengo Es la tecnología Entonces Voy a buscar en tecnología Entonces Eso lo entiendo Es el día de mi segundo tip Voy a juntarlas un poco De una propiedad Nuestro tercer tip Tiene que ver Con Algún tema Que hayas subido A tu video Si algo está pegando duro En tu canal O sea Si es un tema Que subiste Vuelve a subir Lo mismo O sea Dale a la gente Lo que quiere Entonces Por ejemplo Si yo subí algo De cambiar foto De perfil Miren por ejemplo Como volver a poner Foto de perfil Tiene Un millón De visualizaciones Y yo dije Ah no Pues suba lo que a la gente Le gusta Entonces Como sube foto De perfil Con los mismos likes Lo volví a subir Tiene 259 mil vistas Como cambiar Foto de perfil Sin perder likes En comentarios También lo volví a subir Le subí varias veces En ese mismo video Subí foto Pero con los mismos likes En comentarios Desde la aplicación 45 mil vistas Bueno Y hay cosas así Mira este También de perfil Sin recortar 290 mil vistas Entonces Si algo Que está pegando Duro En tu canal Pues vuelve a subir Algo Pero cámbiale Algo No sé Entonces Ese sería Mi tercer Tick Gente El tipo Lo que hace Es agarra Un montón De videos Exitosos De otros Canales ¿Por qué? Bueno Mi cuarto Y penúltimo Talk Tiene que ver Con Algo No tan bueno Pues Pero pues Te ayudaría Muchísimo A subir De las 4000 horas De visualización Y a subir En suscriptores Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Es ir a otros Canales Y ver Que es lo que La gente Pues ve Más de esos Canales Pues muy parecido Al tuyo Por ejemplo No sé Que fueras Streamer ¿No? Y no sé Vas al canal De ebay Ebay Bueno Vas a sus videos Dicen No Pues Que subir A ebay Que son Como Muy Que tontón Los más Populares Y no sé Y Dicen No Pues Este video Ya tiene 22 millones De visualizaciones Eh Como Pues Lo tomas Lo editas Que se yo Bueno Ahí Bueno Les voy a mostrar Eh Lo que hace Mister Talks Por ejemplo El la Bananar Reancia Aquí Lo dice Espero Lo escuchen Videos De top 10S Subidos En el canal De mister Tops Simplemente Traducido Yo dije Listo El tipo Lo que hace Es agarra Un montón De videos Exitosos De otros Canales Porque Tampoco Es ningún Boludo Para robar Fijate Que en el De 10 tips To spot Fake Products El robó Este Porque Tenía Un millón De visitas El no Agarró Y robó El De Este De Las ilusiones Ópticas Porque Tenía 100.000 Uno más Nuevo El de Este Del limón Lo subió Hace dos Días El canal Este Top 10S Y mister Tops Lo subió Hace 22 Horas Y es Exactamente El mismo Video Pueden Entrar Y es Exactamente El mismo Video Lo único Si bien Y bueno Gente Este Talk Tiene que ver Con cumplir Tus metas Mensuales Tienes que Proponerte Cada vez Que estés Por ahí Y tengas Una idea De hacer Un video Pues No Lo escribo A este Hoy No sé Fui A Al Karulla Y vi Que los precios Eran super Altos Hacer un video Un video De los precios Precios Del Karulla Por ejemplo Y ya Siempre Ir Haciendo Una lista De videos Y ir Cumpliendo Con esos videos Es cumplir Tus metas Porque Estos Serán Tus Balones Tus balones Que vas A lanzar Y vas A ver Que uno De ellos Por ejemplo Yo te voy A mostrar Cuantos videos He subido En el último En el último